¡Hey! Jóvenes del Facebook. Estas son las instalaciones del Llano. La bella Mari Cris Mende le estará dando unas informaciones, así que espero que escuchen esto. ¡Hola amigos de Facebook! Estamos aquí en las instalaciones del Play del Llano, con el único propósito de invitarte a este 16 de agosto a un juego que se estará enfrentando entre los jóvenes de la Asamblea de Dios Central y los jóvenes de Santo Domingo. Estaremos aquí a partir de las 9 de la mañana y luego de esto nos iremos de pasadilla porque a pesar de que está lloviendo, está haciendo un poquito de calor, ¿verdad? Así que esto, tú no te lo puedes perder.